Mirá, yo creo que se conjugaron un montón de factores. El primero de ellos es que, bueno, tanto los agentes de viaje como los hoteleros, los transportistas allá por septiembre, y debido a que se sabía y se hacía de público como conocimiento que teníamos el previaje ya en marcha, le dieron vía libre a las tarifas de verano, y la realidad es que aún con el proceso inflacionario que a veces tenemos, las tarifas no se tocaron. De hecho, fíjate que en nuestra empresa hicimos casi 15 destinos distintos, y ninguno con modificación de tarifas al día de hoy. Y a eso se suma el tema de que nuestras fronteras cerradas, que recién se empezaron a abrir hace algunos días apenas, y la aparición de este previaje que fue, creo, un programa que nos dio una mano grandísima a todos, a los componentes del sector turístico para poder rehabilitarnos, para poder poner de nuevo pie firme en nuestra vida comercial, porque un año y medio de pandemia nos trató muy, pero muy mal, y fuimos, como siempre dijimos, creo que lo dijimos en alguna nota con vos, los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Y para la gente, porque le abrió la cabeza de que iba a poder vacacionar dentro del país, que tenemos un país maravillosamente hermoso, y con la alternativa de viajar prácticamente al 50% del costo con el programa previaje. Es interesante escucharte a vos desde este lugar, reivindicar el previaje, y habla también de tu transparencia constante, y tu, digamos, en la forma de interpretar la realidad, porque en su momento también me acuerdo que había sido muy crítico de que el Estado no les había ayudado como debía ayudarlo a un sector tan golpeado. Sí, sí, absolutamente. Y está buena esta historia de poner las dos cosas en la balanza, ¿no? El Estado no me ayudó, y hay que decirlo con todas las letras, pero este programa viene a paliar un poco todo ese déficit que había tenido oportunamente. Sí, sí, por supuesto. Yo creo y he visto en nuestro sector la reconversión de algunas agencias que se dedicaban exclusivamente a la parte internacional, y que, bueno, debido a que lo internacional seguía con serias dudas, y aún hoy sigue, empezaron a vender turismo nacional y realmente les ha ido bien. El previaje abarcó los estudiantiles, y eso le dio una mano muy importante a un montón de escuelas, que de hecho nosotros llevamos algunas, de San Carlos mismos para tener su viajecito de fin de año. Es decir, hemos podido lograr un rearmado y volver a trabajar prácticamente a full con una temporada de verano, que eso fue el otro detalle del previaje que fue muy importante porque se aplicó para todo el mundo sobre las tarifas del verano, que es cuando toda la gente quiere salir de vacaciones. Así que hoy, la verdad, ahora tenemos menos afluencia de gente, pero si uno tiene que ponerse la mano en el corazón, lo que fue el mes de septiembre no tanto, pero octubre, noviembre y diciembre, hacíamos de cuenta que habíamos retrocedido seis años en nuestra historia y teníamos gente haciendo cola en la puerta para comprar turismo. Claro, qué bueno, qué bueno. Marcelo, y si nos queremos ir ahora de viaje, nos queremos ir, no sé, en febrero, ¿estamos a tiempo todavía? Para el previaje todavía no, ya no se está más a tiempo. En teoría, lo digo así, entre comillas, en teoría el 31 de diciembre fue el último día y tuvimos hasta el 3 de enero para poder cargar las facturas de previaje, pero yo, digamos, tengo una cierta esperanza porque el 6 de enero lo escuché a Matías Lámez en una nota, volver a hablar de que estaba en proyecto el análisis de previaje para rehabilitarlo nuevamente. Creo que mucha gente ya definió sus vacaciones, de hecho las agencias tenemos casi un 80% de las excursiones ya cerradas, el que no la había podido definir era por el hecho de que no le habían dado todavía las vacaciones y es la gente que está comprando en este tiempo. Pero bueno, previaje no sabemos si continuará en principio, creo que está en agenda del Ministerio de Turismo de la Nación. Y lugares hay, creo que uno de los lugares que ha sido la vedette de este año y para el cual quedan poquitos lugares y muy caros los que quedan para enero, febrero o marzo mismo, es todo lo que es sur argentino, es todo lo que es desde Patagonia, desde Puerto Madryn hasta el Calafate y Ushuaia. Además que son lugares, sobre todo Calafate y Ushuaia, que no tienen una gran capacidad hotelera, por más que han avanzado y han crecido en los últimos años y bueno, eso implicó que se vendieran rapidísimo todos los programas, porque además la gente los elegía, sobre todo aquel que no viajaba al exterior, elegía un plan caro y que estaba manejando, como te lo dije hace un ratito, al 50%. Y lo que es zona de la costa nuestra, Mar del Plata, todavía quedan con lugares, hay muchas ofertas para marzo porque los hoteleros hicieron precios especiales y se va a poder aprovechar Bariloche, Merlo, Carlos Paz, Mar del Plata, toda la zona de costa para algunos de los chicos más jóvenes, Villageses, pero sobre todo Mar del Plata o Carlos Paz, que son los que mantienen para la gente que puede viajar, los jubilados, los espectáculos de teatro que tanto les gustan ir a ver, ¿no? Seguro. Y para esta zona, para estos lugares, en marzo, ¿tenés una tarifa aproximada, Marcelo? Sí, de hecho, seguimos teniendo tarifas que rondan los 20.000 pesos en las cinco noches con pensión completa. Vos fijate que para tener un viaje con pensión completa en cinco noches, realmente tiene un excelente precio para poder aprovechar. Seguro, seguro. Y, bueno, obviamente consultar a Beatriz y a Laura aquí en San Carlos, ¿no? San Carlos, con Beatriz y Laura a la cabeza que siempre son las que van a informar, que van a darle todos los caminos necesarios para llegar a nuestra. Gracias. 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 Gracias.